De manera inusitada, este árbol que enaltece raíces y cultura prehispánica en nuestro país ha generado una gran polémica y una gran controversia. Es un árbol de seis metros y medio. Tiene ahí a Quetzalcóatl, que es algo así como el símbolo de la serpiente emplumada. Y esto obviamente ha generado descalificaciones y algunas críticas en las redes. No debe asombrarnos ver un símbolo icónico de nuestra cultura sobre de otros que hemos adoptado de otras culturas extranjeras. Esto presenta y preserva nuestra identidad nacional, junto con otras tradiciones, y es característico de los mexicanos. Recuerdo que en 1930, el gobierno de Pascual Ortiz Rubio decretó que el nuevo símbolo de la Navidad en México debía ser la serpiente emplumada, esta, desde 1930, con el fin de rescatar la identidad nacional. Ese era el propósito del presidente Ortiz Rubio. Sin embargo, ha generado una gran polémica. Incluso han dicho que ni Santo Clos vendría a este árbol. Pues no, porque Santo Clos es una cultura distinta a la nuestra. Nosotros somos de nuestra niñez, del niño Dios y de los santos reyes, una tradición de mayor identidad nacional. Lo importante más que eso es la armonía, es el amor, es la solidaridad. Es esta época de Navidad donde debe de haber una gran armonía, dicha, felicidad. En ese contexto, el 23 de diciembre de 1930, en el Estadio Nacional, el presidente Ortiz Rubio organizó una entrega de regalos a miles de niños ante un escenario que imitaba un templo en honor a Quetzalcóatl. En el lugar había árboles de Navidad decorados con luces de colores, la procesión de sacerdotes, batallones y bailarines honrando a la serpiente emplumada. Contaban las crónicas de El Universal de aquella época. Incluso la primera dama, Josefina Ortiz, fue una de las encargadas de repartir juguetes y dulces a los niños. Acudieron al espectáculo más de 15 mil personas. Por eso es lo que sucedió en aquella época en 1930. Quizá la persona que diseñó el árbol quiso recrear el sincretismo, la espiritualidad y las tradiciones prehispánicas. Este árbol ha generado una gran polémica. Pero lo importante es que tú seas feliz en esta Navidad. Que tu familia tenga dicha y prosperidad. Que se la pasen bien. ¡Feliz Navidad!